Hola amigos de YouTube, soy Sebastiano Ramos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Sé que me he estado demorando un mes subiendo videos, es por motivo de que hay muchos proyectos que estoy haciendo y el tiempo no da. Pero aún así han estado llegando zapatillas, lo que pasa es que no lo he podido subir, hace un mes en realidad. Vamos a abrir una tienda en Magdalena, sígueme en redes sociales, en Instagram, en Facebook, que ahí voy subiendo todo lo que traigo. En esta oportunidad me acaban de llegar 3 zapatillas Champions originales, estas vamos a tenerlas en stop en nuestra tienda el próximo mes en Magdalena, en Lima, Perú. Igual vamos a poder hacer envío a provincias, Lima, extranjero. Voy a abrir la caja, acá está la boleta que viene de Miami, Estados Unidos. Vamos a estar vendiendo en esta tienda en Magdalena productos originales, la boleta en Estados Unidos. Aquí también otra, es con un sticker. En Magdalena del Mar vamos a estar vendiendo productos en Streetwear. La tienda se va a llamar Hypeis Perú, así que puedes visitar desde ya nuestra página web. Voy a sacar estas zapatillas para que puedan verlas. Se vienen cosas buenísimas. Quédate hasta el último del video que voy a decir algo. Si quieres traer productos originales, te puedes contactar conmigo. Si quieres traer réplica también, doy asesoría de importación. Acá abajo en la caja de comentarios voy a dejar el link. ¿Cómo te puedes contactar conmigo en realidad? Y dale like a este video, de verdad. No saben cuánto ayuda eso. Parece sencillo, ¿verdad? Pero sí, ayuda bastante. Nos ayudan a nosotros, los creadores, a seguir creciendo. Como saben, este es mi segundo canal secundario. Porque el primero me lo hackearon. Y bueno, sé que no les importa, pero les digo. Estas son zapatillas Champions. Bueno, el papel vemos que el original también dice Champions. Hay unas réplicas zapatillas en 1.1 Top Quality. Aclara ojo que estas tres zapatillas de acá son originales, 100% originales. Que van a estar exhibidos en nuestra tienda en Magdalena. Voy a ya hacer un video mostrándoles más adelante cuando esté todo listo. Para que diferencien entre esta original y una réplica es sencillo. A veces hasta el papel dice mucho. Y la caja también, mira. Yo sé que si me siento aquí me va a aguantar. Todo se ve bien detallado. No se ve como descolorido o algo así. Pero bueno. Acá están las zapatillas originales. Son una edición limitada. Ahorita les explico por qué. Son unas Champions. Oye. Son unas Champions originales. Son edición limitada porque tienen un detalle especial acá atrás. Hay unas Champions que aquí atrás no se nota la bandera americana. Hay algunas Champions que está todo bien. Es las Champions así como las Air Max i-Force 1. Uno que viene de variedad de modelos. Pero por un diseño la hace carísima. Igual que esta de aquí. Atrás tiene la bandera americana. Hay otros que no tienen esa bandera. Tienen todo pero no tienen esa bandera. Pero esta sí la tiene. En la parte de acá adelante también vemos una gran diferencia. Porque la réplica, el pasador es distinto. Esto de aquí se ve como si brillase. No sé si se nota en la cámara. Pero en la réplica es como Gamusa. Pero esto no es Gamusa. Es como si fuese... Como Vinifan. Pantera. Acá adentro hay algunos originales que esto de aquí adentro. Ven que dice puro Champions, Champions. Hay algunas réplicas que acá no lo dicen. Pero la mayoría sí lo dice la verdad. Pero la original... Pantera. Pantera. Sígueme en Instagram para que vean a Pantera siempre también. La réplica, esto de aquí, este triángulo. Lo tiene pequeño. La original no. La original lo tiene grandísimo. Vemos acá la C de Champions. Bien clara. Y acá atrás obviamente se ve que es súper original. Por cómo está. Y la original, ojo, no pesa mucho. La réplica sí es pesadaza. Parece un ladrillo. Un ladrillo. Y vemos también, bueno, la talla. Si bien es cierto, hay originales que tienen esto. Y hay originales que no las tienen. Algo más que le quería decir de las originales es que la réplica no viene así. La réplica no viene con esto de aquí. Y el color acá atrás de la réplica es negro. Pero esta no. Bueno, depende, depende de qué modelo también, ¿no? Esta vamos a dejarla aquí. Para que la puedan apreciar. Vamos a abrir esta otra caja que también es Champion. Como saben, vamos a vender productos en Street World. Así que a buen precio. Vamos a traer este modelo en reventa y también en precios retail. Depende. Pero vamos a estar trayendo para ustedes. Esta de aquí también, igual que esta, es el mismo modelo pero en otro color. Y también es una edición especial porque acá atrás tiene la bandera americana. Hay algunos, de verdad, la comunidad en Streetwear, no es que sea experto, ¿ya? Porque soy un aficionado como muchos de ustedes. Los detalles, y no me van a dejar mentir, los detalles de las zapatillas, un detalle que tenga le puede hacer cara. Así como las Nike, las Jordan, Retro, las, como les comentaba también, las I-Force One, por detalles se vuelven carísimas. Esta tiene este detalle que es de aquí y la parte de aquí que les decía, ¿no? De la lengüeta, el triángulo. Esto también es original, que va a estar en stop, disponible. Vamos a dejarla aquí un momento. Esto de aquí también es una Champions original. Esto también es original. Ya saben, si quieren aprender a importar, igual que yo, originales o réplicas, puedes contactarte conmigo. Acá abajo en la caja de comentarios voy a dejar cómo te puedes contactar conmigo. Como les dije otra vez, las cajas son buenísimas, son duras. Y ya saben, los clientes quieren hasta la caja bien hecha. Y de las originales, así lo es. Esto de aquí es una edición especial también. Y como les comentaba, acá atrás, vamos a ver. ¿Se acuerdan del triángulo que les dije y de la bandera americana? Por eso es que estas dos son como una edición limitada y esta es una edición especial. Esta de aquí no tiene atrás, como les dije. No tiene atrás la bandera americana. Esta de aquí y esta de aquí sí las tienen. Las tres son originales, ojo. Pero esta es una edición limitada. Estas son ediciones especiales. Esta de aquí, porque viene con un pasador extra. Ojo, estas de aquí no vienen con pasador extra. Estas tampoco. Pero estas sí, es de una colaboración especial. Perdón, una edición especial, porque no es colaboración. Esta también es original. De estos modelos, de estos tres modelos han salido un montón de réplicas. La verdad, en 1.1 y Top Quality. Esto vamos a tener en precio muy cómodo para nuestros suscriptores. Que se contacten conmigo acá abajo. Vamos a tener en talla 41, 42 y 42 y medio. 41, 42, 42 y medio. Están llegando más lotes de zapatillas. Vamos a tener 50 zapatillas en Stop, pero zapatillas no réplicas, ojo. Si vas a ir a nuestra tienda en Magdalena, recuerda y ten la confianza de que todo es original. En las réplicas, en este modelo en especial, hay igualito a este modelo, pero el pasador rosado no tiene las letras como dice acá, Champions. Champions, Champions. Si no, solo es rosado. Y esto de aquí también, te da uno de un color entero. Pero esta no. Esta viene así. La parte de Champions, de las réplicas, esto es como si hubiese sido cosido, ¿me entienden? Pero en la réplica es como si hubiese sido algo pegado. Como si hubiese sido como en la plantilla algo pegado, pero aquí. En la plantilla sí viene pegado. Pero aquí, en la réplica. Y recuerden que en las Champions, atrás, o sea, aquí adentro, donde se ve la talla, es grande. Es grandísimo. No es como en las Adidas o Nike, que es pequeño. Acá no, acá son grandes y rectangulares. Lo bueno de estas dos zapatillas, es que si le metes script para zapatillos, para zapatillas, no es necesario. O sea, sí, pero no tanto, porque es impermeable. La de aquí sí necesita. Pero estas son originales. Ya saben, voy a seguir subiendo videos originales, porque vamos a abrir nuestra tienda en Streetwear, que se va a llamar Hypeys Perú. También tenemos una página oficial, página web, Hypeys, donde vas a poder encontrar productos originales. Ya estamos metiéndole bastante inversión en publicidad. Y nada, si te quieres contactar conmigo, comprar productos originales, aprender a importar originales o réplicas, puedes contactarte conmigo. Acá abajo en la caja de comentarios voy a dejar cómo te puedes contactar conmigo. Ya, y si has llegado al final del video, quiero decirte que... Que te quiero... No, bueno. Quiero decirte que hay dos cosas buenas. Entonces, los aprendices, los que llevan asesoría conmigo, van a poder ganar comisiones conmigo. Ya les voy a estar comentando algunos. Algunos sí, algunos no. Y lo otro es que si vives en Lima y quieres que tu distrito cambie, puedes contactarte conmigo. Estamos hablando con el alcalde para cambiar a nuestro distrito. Si eres de Lima, contáctate conmigo porque necesitamos tu apoyo. Ya sabes, la juventud, el Estado descansa bajo los hombros de nosotros la juventud. Voy a crear otro canal donde hablemos de eso. Pero este canal va a ser netamente de ropa, productos y ventas para emprendedores e importadores. Así que nos vemos y ahí los vidrios.